Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos, pues como un día más, a vuestro canal. Deciros que mi nombre es Tania. Quiero siempre daros esas gracias infinitas antes de comenzar con la lectura del día de hoy. Gracias, muchas, muchas gracias. Hoy estamos a 24 de noviembre, día viernes, y a mí me gusta también desearte una bonita mañana, una bonita tarde o una bonita noche, donde quiera que te encuentres. Estamos en el tarot de Tania, abajo tenéis el enlace de mi otro canal, porque tanto como aquí como en ese otro canal, pues vais a tener siempre esas lecturas que yo, por ejemplo, en lo personal lo que trato es que, bueno, quiero recibir, quiero recoger las energías de cómo está vibrando tu personita, esa conexión. Lo digo siempre, ¿no? Muchos de ustedes queréis regresar, otros no. Algunos ya, aunque tengáis sentimiento, porque podéis seguir teniendo sentimientos por ese alguien, pero sin embargo no queréis que ese alguien regrese a vuestra vida o no queréis darle una siguiente oportunidad. Todo eso es válido. Lo que tenemos, yo creo que estamos de acuerdo en que las cartas son tremendamente sabias, son muy, muy chivatas, y van a conectar, claro que sí, van a conectar con algunas de vuestras situaciones, cada uno tiene una situación distinta. Si puede, por ejemplo, la lectura de hoy no te resuena, bueno, pues tienes ahí un montón de lecturas con anterioridad. Yo te recomiendo que antes de comenzar a barajar cartas, tú te concentres en ese alguien o en tu situación personal, sea la que sea, que te hagas esa pregunta, porque de verdad os lo prometo, me siento a diario y las cartas me sorprenden a diario. Puede ser que en la lectura de hoy encontremos un mensaje, un matiz, un algo, que tú en lo personal digas, wow, me están contestando, eso era lo que yo tenía en mi mente, o esa es mi situación. Así que yo confío mucho en ellas y vamos a empezar entonces a barajar cartas, ¿de acuerdo? Venga, lo que yo pregunto, bueno, pues cómo está esa persona, qué está pensando, qué está sintiendo y, por supuesto, qué va a pasar. También es importante que sepamos qué va a pasar. Venga, pensamientos, sentimientos, esa personita, vamos a ver. Y otra cosa que quiero aclarar, vamos a ver, cada uno tiene una situación, ¿no? Entonces, las cartas no necesariamente te van a hablar de alguien específico que tuvo que ver con tu pasado más remoto. Para muchos de ustedes a lo mejor es que acabáis de conocer a alguien, estáis dentro de una conexión y, bueno, pues oye, lo que sale la lectura os recuerda a lo que estáis viviendo. O sea, no tiene por qué ser tampoco las tiradas, bueno, pues para alguien de hace diez años o hace una semana, no sé, o hace ocho meses, ¿me explico? Es que tú has podido conocer a alguien y estás viviendo una situación pues un tanto extraña. Ya está. Y las cartas te están hablando también acerca de ese alguien. Venga, vamos a ver. Preguntamos, pensamientos, sentimientos, cómo se encuentra esa personita con respecto a ti y qué va a pasar. La carta de la reina de bastos, una energía de fuego. Alguien muy pasional, alguien con quien te ríes mucho, una personita que puede tener cierta... Puede ser alguien muy emprendedor, puede ser alguien muy luchador, puede ser alguien que a ti en lo personal te inspira, te ha inspirado cierta confianza, cierta cercanía. Elemento de fuego, Sagitario, Leo o Aries. Vamos a ver un poquito más al respecto de esta reina. Con un diez de oro, un paje de copas. Yo lo entiendo todo. Sí, miren, cinco de espadras. Vale, vamos a ver. Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Siempre hay una primera vez. Siempre tenemos ese primer contacto con esa otra energía. Siempre de alguna manera tenemos como un impacto, ¿verdad? Y esa persona nos causa un efecto, ¿no? Yo creo que tú, independientemente de cómo puedas estar en este momento, de cómo pueda estar lo vuestro, que aquí vi un cinco de espadas. Por lo tanto, el cinco de espadas me dice que entre ustedes, en este momento, las miran, la carta de la torre. La situación no está para nada, para nada bien, para nada. Aquí hay una ruptura en toda regla, ¿no? Un cinco de espadas ha podido llegar a ser una ruptura, o sea, como que os habéis podido convertir en vuestros peores enemigos. Se dice fácil, pero fíjate lo que estoy captando. Lo que estoy captando es que, en un primer momento, cuando tú conoces a esta personita, a ti te inspira confianza. Esta energía de una reina de fuego, alguien que se presenta ante ti con una actitud, con un carácter, con una fuerza, con una pasión. Alguien que te proyecta la idea de que puede protegerte, de que puedes confiar en él o en ella. Y tengo que hacer un... Voy a hacer un comentario en este momento. Yo, cuando estaba barajando cartas, os estaba diciendo que todos los días yo me siento aquí y hago lecturas, pero que las lecturas no son iguales. Y me puede sorprender, a mí me sorprende, cómo me viene entrando a lo mejor un matiz o un mensaje, ¿no? Pero, ¿sabéis qué es lo que más me sorprende? Me sorprende mucho la definición. Porque hasta ahora, lo que acabo de decir, a mí se me ha puesto los vellos de punta. No suelo expresarme así. Y tampoco he visto anteriormente esta situación. ¿Por qué me dicen que, en un primer contacto o en un momento de la conexión vuestra, tú te sentías a salvo? Te sentías tremendamente protegido. ¿Por qué esta persona presentaba esa actitud? A ti ahora mismo, una de las cosas, entre otras cosas, ¿no? Que te puede doler o que te puede costar de digerir es el hecho de por qué habéis terminado así. Porque, claro, tenemos una torre y tenemos un cinco de espadas. ¿Cómo se puede pasar, verdad? Es como dice el dicho, ¿no? Del odio al amor, ¿no? O del amor al odio. ¿Cómo se puede llegar a pasar realmente a sentir tanto por ese alguien? A entregarse. Te entregas tú todo. Entregas lo más importante que puede llegar a ser para ti, como es una confianza. Le entregas todo. Le abres la puerta de par en par para que esa persona entre en tu vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa, verdad? Cuando ahora, por ejemplo, porque lo digo, muchos de ustedes, sí, podéis estar todavía guardándole un sentimiento profundo. Pero realmente no queréis regresar a esto. ¿Por qué os quedáis con el sufrimiento? A mí me da la sensación de que vosotros viajáis un poco en el tiempo. Vais a ese estado idílico, maravilloso, porque hay recuerdos muy bonitos, pero de repente también viajáis al otro lado, ¿no? Al lado de, pues, cómo terminasteis, qué tanto daño os pudo haber hecho, qué os dijisteis, y cómo se dieron ese último momento. Entonces, yo aquí siento que aquí tú, porque fíjate, te lo hablo a ti, yo siento que tú puedes estar en un vaivén. En un vaivén. Hay cosas, mira, hay cosas que esta persona, en lo personal, tiene el ocho de bastos. Hay cosas que esta persona se guarda. No te ha dicho. No te ha dicho. Cuando yo termino la tirada, siempre me gusta coger pensamientos y pensamientos confesión de amor, ese oráculo que os saco, ¿verdad? Porque, como os comento, siempre creo que ahí hay una frase guardada, ahí hay un pensamiento. No se dice porque, evidentemente, pues, tenemos miedo, hay orgullo, hay un poco de rencor, hay despecho. Esta persona guarda mucho despecho. Esta persona guarda mucho despecho. Y eso que tú has sentido, de que te has sentido protegido, de que ha habido un momento donde esta persona parece como que era contigo, tremendamente feliz, tenéis un 10 de oros, donde tú sentiste, aunque fuera mínimo, mínimo, aunque fuera muy instantáneo, ¿no? Pero tú sentiste que podías llegar a mucho, a muy lejos con este alguien. Este alguien también lo sintió. Porque tú estabas lidiando, según las cartas, con una energía que aunque no fueras agitario, Leo o Aries, me da igual, es el hecho de la vibración. ¿Cómo vibra esta energía? ¿Era alguien que estaba capaz, que se entregaba, muy pasional, alguien con quien te reías mucho? Es que te inspiraba precisamente, te inspiraba ese papel de eso, de protección. Te podías sentir a salvo. Esta persona tiene, fíjate, nueve de bastos, ocho de bastos. Esta persona, y siete de bastos, qué fuerte, salen tres cartas seguidas, Prácticamente siete, ocho, nueve de bastos, ¿no? Esta persona tiene mucho, pero que mucho, guardado. Esta persona, te podría llegar a sorprender, si te dijera claramente, abiertamente, todo lo que siente, todo lo que le has hecho sentir, todo lo que le hace, todos sus pensamientos. Por ejemplo, cómo razona, o sea, qué está pensando de lo vuestro, qué piensa, y por tanto, qué siente. Porque claro, tú estás ahí en un vaivén. A mí me dicen que esta persona está de igual manera. Aquí ha habido algo, porque tenemos una torre. Tenemos la carta de un cinco de espadas. Se ha terminado muy mal. O sea, esto es, pues eso, a mí las cartas me dicen que la lectura del día de hoy va a ir dirigida a personas que habiendo estado casi prácticamente rozando el cielo con los dedos, se encuentra en el más tremendo de los infiernos. Una ruptura con muchas desavenencias donde os procesáis pues como los peores enemigos. Y estas frases y esto que yo estoy diciendo en esta lectura a mí me está sorprendiendo. Porque yo no suelo hablar así. Yo tengo un vocabulario mucho más coloquial de calle. O sea que no me expreso tan cervantes para que me podáis entender. Mira, mira qué carta. Un diez de espadas. Toma ya. ¿Qué capto? Venga, vamos a ver. Esta lectura, ¿qué me está diciendo a mí? Me está diciendo que vosotros tenéis, habéis roto. Literal. ¿Cómo suena? Habéis roto. No estáis juntos. La ruptura ha sido muy fuerte. La ruptura os ha marcado a ambos. No solamente a ti, también a ese alguien. Es una ruptura muy dolorosa. Es un final muy triste. Aquí hay promesas. Aquí se han hecho promesas. Tú, por ejemplo, por tu parte no voy a darle una oportunidad más a ese alguien. No le voy. No le voy a volver a abrir la puerta. Se acabó. Ese alguien siente que tú efectivamente pues no vas a no vas a perdonarle si es el caso. No vas a llegar a un entendimiento. No le vas a dar tampoco una oportunidad. Es que realmente aquí hay unas cartas de un final muy triste. O sea, un final rotundo. Más que triste, rotundo. Un caballerito de oros. Vale. ¿Qué digo yo siempre del caballerito de oros? El caballerito de oros, elemento de tierra, Tauro, Caprio, Virgo, es uno de los caballos que trae mensajes con mucha claridad al consultante. En este caso, a ti, ¿no? Por ejemplo, te trae mensajes, te trae noticias, te trae eventos, circunstancias, cosas que tú vienes esperando. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno toma una decisión en ese momento, la toma porque se deja llevar por las emociones. Y nuestras emociones son tremendamente sugestionables. Yo no voy a decir, claro, porque yo tampoco, esto no es una tirada personal. Yo no sé, por ejemplo, si para alguno de ustedes, en un caso concreto, esta persona se comportó como el peor de los canallas. Yo eso no lo sé. Yo lo que estoy viendo es lo que sucede, es decir, la terminación, lo que las cartas me plasman, me dice, mira, aquí hay una ruptura, dentro de esa ruptura aquí hay un dolor impresionante, aquí hay, es que aquí hay una finalización, esto es una muerte. Y ahora te viene entrando un caballerito de oros. Y cuando yo veo este tipo de cartas, lo primero que te tengo que decir es lo siguiente, que nunca des por terminado un capítulo de tu vida en el que se ha dado pocas frases, es decir, es como si me dijeran hay un libro, me dicen, y estos son mis guías, me dicen, Tania, hay un libro que se empezó a escribir, pero casi la mitad del libro está en blanco, las hojas están en blanco, hay que seguir escribiendo. Esto quiere decir también que para muchos de ustedes muy sorprendentemente ha podido llegar a pasar el tiempo y hazte tú esa pregunta, ¿cuánto tiempo ha pasado? Para muchos de ustedes esto habrá sido, pues fíjate, me dicen hasta 15 años, muy fuerte, ¿no? Me dan fechas, me dicen 15 años, 8, 9 meses, 7 semanas. Entonces, ¿qué te ocurre a ti con este alguien? Lo piensas, ¿verdad? Estás en el día, estás haciendo cualquier cosa a que te viene a la cabeza este alguien, a que estás recordando un momento, un comportamiento, un algo, a que lo recuerdas, a que lo vives, pues este alguien está igual que tú. Y nosotros que estamos aquí ajenos, porque muchas veces esto parece que es como una maldita broma, parece como que nos gastan broma desde ahí arriba. O sea, nos dicen que tenemos tanto potencial, nos dicen que creamos nuestra vida, nos dicen que hemos firmado pactos con otras almas, pero cuando estamos aquí, ¿verdad? Este es el juego de la vida, ¿no? A mí el caballerito de oro me dice sin más que vosotros, que especialmente tú, para que te quede a ti más claro esto, tú vas a tener aquí unas noticias. Es como si, mira, fíjate lo que me dicen, me dicen que vosotros os conocisteis en un momento, evidentemente, claro, todo estaba ya, ¿no? Entonces, yo tengo una primera imagen donde me hablan, pues eso, de una relación, pues mira, con unos sentimientos, el paje de copas, ¿no? Era alguien que te entregaba el corazón, que te conquistó, que se entregó a ti, con esa energía de la reina de fuego, podía haber sido alguien muy pasional, muy pasional, que cuando te tenía en sus brazos te hacía sentir como nadie, tal cual, con un 10 de oro te pudo haber prometido pues eso, un futuro, te pudo haber dicho, oye, mira, me visualizo contigo, me gustaría verme contigo en un futuro. ¿Sabes qué es lo que te trae el caballerito de oros? Te trae precisamente un ajuste lineal de tiempo, es como si te hablara desde el pasado al punto de la ruptura. Esta persona tiene mucho que contarte, esta persona tiene que aclarar, esta persona tiene que decirte algo que para tu sorpresa vas a volver a tener argumentos con los que escribir esas hojas en blanco del libro. Estoy muy sorprendida, estoy tremendamente sorprendida porque desde que hemos comenzado la lectura lo que está saliendo de mí no es habitual, vuelvo a lo mismo, no es habitual, yo no me expreso así, me siento todos los días y yo digo, muchas veces digo, bueno, una lectura más, ¿no? Pero no, no es una lectura más, créanme que no, mira, aquí tenemos el azteco más, vamos a ver, qué es lo que tú no esperas, qué es lo que tú das por concluido, porque digo tu mente lógica y racional porque a lo mejor interiormente ese alma te dice, no, 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 hay todavía esperanza, hay todavía ilusión, pero uno le hace caso a la mente, uno le hace caso a la voz que tenemos en nuestra lógica, que es el oponente, ¿no? ¿verdad? Es ese ruido, ¿no? Mental. Yo mirar, yo considero, a ver, yo cuando hago las tiradas el propósito que también tengo detrás de todo esto es el empoderamiento, el amor propio, el valor. Yo porque te salga estas cartas es claro, como no son tiradas personales quiero decir con esto que no todo el mundo, oye, habrá que ver cada uno qué situación ha tenido, no se puede perdonar lo que no es perdonable y no podemos, no podemos excusar un comportamiento desleal, lo entendemos, ¿verdad? Pero para muchos de ustedes, porque yo sí, yo tengo la fe, tengo la certeza de que las lecturas siempre van a ir para alguien, nada más que tengo que ver los comentarios. Si tú, por ejemplo, has dicho, esto está terminado, qué pena, con lo que nos amábamos, ¿no? Con lo que esa persona me dijo, con lo que me prometió, mira cómo hemos terminado como los peores enemigos, enfrentados, el caballerito de oro te dice a que hay alguien que regresa y te habla de amor. ¿Y tú qué has llegado a pensar para que estas cartas te salgan? Pues tú has llegado a pensar, no me quiere, no me ama, ya no me quiere. Y ahora os pregunto otra vez, porque parece que esta lectura va de preguntas. Cuando tú amas a alguien, ¿para ti qué es amar a alguien? Porque tú amas a alguien y al día siguiente dejas de amarle. Tú quieres a alguien, lo quieres intensamente con toda tu alma, estás dispuesto a hacer todo y de repente dejas de querer a ese alguien, eso es así, qué amor es ese, ¿verdad? ¿Qué sentiste tú con esa reina de fuego cuando te vino con el paje de copas? ¿Y qué sentiste cuando te trasladaba a un 10 de pentáculos, que es lo máximo? Son 10 monedas de oro, eres abundante, tienes una abundancia en amor, tienes una abundancia en dedicación. Claro, sí, hemos sentido, porque esa es otra, vuelvo a lo mismo, conoces a alguien, puede ser un simple rollo o puedes tener un simple contacto íntimo, punto, se acabó. Pero cuando se viven cosas, cuando tu alma reconoce que hay un algo con peso, lo digo también en muchas lecturas, hay una vez un comentario que me dijeron, Tani, ¿cómo sé yo que es un contrato de almas? Pues si me estás preguntando, no es un contrato de almas, ya para empezar, no lo es, porque estás teniendo dudas, el alma no tiene dudas, es que hay un reconocimiento, simplemente, con un 9 de oros, madre mía, esta persona te sigue teniendo sentimientos, reina de oros y paje de bastos, mira, aquí yo veo a alguien que realmente, a mí lo que las cartas me están diciendo que esta lectura es para situaciones o relaciones en las que habéis terminado muy mal, hasta el punto de creer que esto era una ruptura definitiva, es que yo no sé, claro, porque las cartas no me están detallando el por qué, voy a seguir abriendo cartas, a ver qué veo, pero me están diciendo que, date cuenta, en el estado en el que tú te puedes llegar a encontrar, cuando tú dices esto es una relación que se ha roto, o sea, se terminó, se quedó en el pasado y te dice el caballerito de oro, no, yo llego, tarde, pero llego, yo llego y te doy el mensaje de amor, la carta de las tecopas, alguien que te sigue guardando mucho amor, mucho amor, con el nueve de oros, la carta de una reina de oros, ¿qué te está diciendo esta persona cómo te capta a ti, cómo te ve? Bueno, pues, por ejemplo, el pensamiento que tiene hacia ti, lo que tú le inspiras, lo que siente, porque claro, nosotros causamos un efecto en los demás, ¿cómo te ve esta persona que siente? Mira, esta persona tiene una gran admiración hacia ti porque te capta como una reina de oros o como un rey de oros, me da igual, eres alguien que te has debido de enfocar mucho en el trabajo o en tu área personal, eres alguien que puedes llegar a ser, pues, una persona que, oye, tenemos áreas en la vida y a lo mejor tú te has enfocado más en este momento, pues, en tu trabajo, en tu economía, pues, porque entiendes que eso te ayuda a sentirte más realizado, pues, a ser más exitoso, porque claro, ahí también hay un tabú con el tema del dinero, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, vamos, en fin, porque todo va a depender del conocimiento que tengamos con respecto a todo lo que nos pertenece simplemente por el hecho de estar aquí, pero bueno, eso es otro tema, pero yo creo que esta persona realmente en ti siempre, siempre, siempre ha visto en ti un valor, siempre te ha visto como un valor y sabes que te ha visto esta persona y quizás eso sí le saturó, porque me lo están dando este dato ahora, me están diciendo que cuando te ve con esa imagen, muy probablemente muchos de ustedes, cuando iniciasteis la relación, teníais ocupaciones, teníais compromisos, teníais responsabilidades, a lo mejor tú, por ejemplo, pues oye, estabas trabajando o tenías simplemente pues obligaciones que no podías desatender, esta persona, no sé si es que no se encontró a la altura o a lo mejor tuvo miedo, sí, puede ser que reculeara un poco, que supiera que el hecho de estar contigo, de pasar a sentarse contigo en el trono, pues también tenía que adquirir muchos compromisos y puede ser que esto le hiciera que esta persona reculeara, es posible, es muy probable, con un 9 de copas y la carta de una reina de copas y te voy a decir más, desde luego, precisamente, lo que se te asigna y lo que esta persona considera y admira es que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, de pasar el resto de su vida con alguien o de estar con alguien a nivel sentimental y crear un algo con esa copa, serías tú, serías tú. Y muchas veces decimos, es que esta persona pues X y tal, ¿no? Y muchas veces también digo yo, bueno, pero es que el consultante no tiene tampoco, o sea, puede tener también compromisos de vida, ¿no? A lo mejor tú también tenías responsabilidades o a lo mejor tú, por ejemplo, no estabas tampoco ahí como esta persona hubiera querido, hubiera necesitado, a lo mejor tú, pues eso, debido a tus obligaciones, debido como esa reina de copas y esa reina de oro que me está diciendo que tú, evidentemente, quizás cuando conoces a esta persona libre no estás, puedes tener un hijo, una hija o puedes estar en una relación, no se sabe, es que claro, es que no son tiradas personales, pero este alguien viene con el caballerito de oro, viene con la copa, te entrega el amor, porque fíjate, vuelvo a lo mismo, aquí hay muchas dudas, tú has tenido dudas y las sigues teniendo y yo creo que la duda número uno es, bueno, esta persona, porque yo la pienso, yo la recuerdo, esta persona me recuerda, yo sigo siendo importante para él o para ella o me ha querido y fíjate lo que te trae el caballero de oro, te trae un mensaje de amor, un mensaje de amor, muchos de ustedes, bueno, pues mirad, pues sí, otros habréis estado, pues como esa reina de oro dice, habéis estado a lo mejor enfocados mucho en el trabajo, en un área económico, porque de ahí simplemente lo que parte es la realización de lo que te rodea, el ganar dinero, el tener una situación económica estable, te puede llegar a permitir, tener cierta calma, cierta tranquilidad, porque es así, yo así consigo el dinero, yo con el dinero lo veo con libertad, simplemente, mira, seis de copa y as de espadas, ¿por qué esta persona regresa? ¿por qué esta persona vuelve? porque te piensa mucho y porque te tiene clavado en su cabeza, esta persona te tiene clavada en su cabeza, te tiene clavada en su alma con el as de espadas, aquí, ahí, esto es como si le hubieran implantado en el cerebro un chip, no, no te saca de su cabeza, seis de copas, as de espadas, es una cosa increíble, estás penetrando sus sentidos, estás muy clavado, muy profundamente, te lo digo porque estas son las cartas que salen, es alguien que no para de pensar en ti, habrá podido, ¿verdad? porque otra cosa que me hace a mí pensar es, bueno, pero este alguien habrá podido estar con alguien más, ¿no? o habrá estado haciendo su vida quizás, ¿no? y por qué regresarte a ti, bueno, pues porque evidentemente saca una observación de todo esto, ¿no? y para, se da cuenta, ¿verdad? llega a la tremenda conclusión de que tú eres una reina de oros, eres una reina de copas, ¿qué te puede llegar a superar, ¿no? o sea, dos reinas juntas, ¿no? seis de pentáculos y la carta del cuatro de espadas, mira, en el cuatro de espadas yo siempre veo, en el cuatro de espadas yo siempre capto a alguien que se siente muy sola, es una persona que se siente realmente con un vacío, es alguien que no es el mismo, esta persona no es la misma, por ejemplo, prefiere más estar a solas, aunque esté triste, aunque haya una lamentación, aunque como dice la carta del seis de copa y el as de espada, que esté continuamente con ese pensamiento taladrándole su cabeza y recordándote y además con estas cartas tan fúnebres, ¿no? una carta de la torre, aquí lo teníamos, ¿verdad? la carta del cinco de espadas y la carta del diez de espadas, madre mía, o sea, habéis terminado muy mal, es que claro, yo siento eso, esta lectura dice eso, dice que de haber estado perfecta, además, ¿sabes qué pasa de haber estado bien con este alguien? En el sentido de que tú te has sentido en confianza, de que te has sentido muy a gusto y te has dejado llevar, ¿no? Entonces, porque hay confianza, claro, porque te sientes como a salvo, ¿no? Si todo esto de repente cobra este matiz de la torre, el cinco de espada, el cinco de espada te habla de enemistades, de enfrentamientos, de, imagínate, ya no confías, no vas a confiar en lo que tú crees que es tu enemigo, un diez de espada, bueno, un dolor, o sea, diez espadas clavadas, ¿hasta dónde hemos podido llegar para romper definitivamente? Y sin embargo, ese caballerito de oro gira, bum, regresa con el haz de copas. Entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta que tú te haces, esta persona me ha amado, o sea, esta persona me quiere y te dice el caballero de oro, sí, totalmente, tienes el haz de copa, claro que te quiero, ¿qué ha podido llegar a pasar entre ustedes, no? Mira, la rueda de la fortuna, el paje de pentáculos. Yo siempre creo, pienso, os lo comento también mucho, que las relaciones que tenemos nos hacen espejitos, ¿no? Esa es mi observación. Pues en esta lectura más que nunca, porque cuando viene entrando, por ejemplo, la carta de la rueda de la fortuna son los giros de la vida, evidentemente, el giro te vuelve a traer, te vuelve a traer, paje de pentáculos, vuelve a traerte nuevamente a esta persona, ¿no? yo creo que tú a lo mejor el propósito de que vosotros tuvierais una relación, lo puedes llegar a entender claramente, en el hecho de que teníais que aprender algo, de que estaba que aprendierais algo, ¿verdad? Y este alguien, porque esto también lo digo, a lo mejor también incluso en este tipo de contratos de alma o de pactos de alma, como queráis verlo, cada uno tiene que tomar un camino, pues porque dentro de ese camino está tu prueba, está tu examen de vida y la vida un poco como que nos serpentea, ¿vale? El caballerito de oro para mí me ha sorprendido mucho porque encima viene con el haste copas, vuelvo a lo mismo, son noticias. Cuando tienes encima la carta de la rueda de la fortuna con el paje de oros, te digo que esta persona en ese tiempo, en esa rueda de la vida, en esas experiencias de vida o en esas otras relaciones que haya podido vivir, ha aprendido algo, tenía que aprender algo y ese algo a lo mejor era que tanto te amaba, que tanto estaba dispuesta en su potencial, porque todo esto es así, en su poder, en su potencial para poder estar a tu altura, para poder realmente, ¿no? Mira, nueve de espadas y el cinco de bastos y esta personita ha tenido un problema muy, muy suyo, es decir, esta persona se enfrentaba hacia sus propios miedos, porque lo comentaba antes también un poco, ¿no? Este alguien a lo mejor no se veía a la altura de una reina de oro o de una reina de copas. Tú, porque tú a lo mejor, pues eso, en tu nivel de vida, en tu estado, pues tú tenías que estar a lo mejor pues tu mente no era a lo mejor todo cachondeo, juerga, entrar, salir y cometer locuras. Tú a lo mejor has sido alguien pues que, oye, pues por circunstancias de la vida has estado más centrado, tenías, te tenías que dar ese, ¿no? Ese, ese, ¿cómo te digo? Ese compromiso, ¿no? De estar sujeto a tus responsabilidades, claro, entonces este alguien a lo mejor era más alocado, entraba, salía, ay, cachondeo, y fíjate, dice las cartas, esta persona en el pasado, el comportamiento, simplemente este alguien tenía muchos conflictos en lo personal porque era alguien que tenía miedo, no se veía, no, no se veía, no se veía a la altura de tu esencia, no se veía a tu altura, y no se veía, entonces, fíjate, tiene mucho, una persona que a lo mejor así como tú le ves, ¿no? Venga, físicamente, wow, impresionante, atractiva, fuego, pasión, alguien súper divertido, inteligente, trabajador, es que fíjate, la reina de bastos reúne muchas cosas de esas, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, era alguien que tenía muchos miedos, porque, claro, es que de verdad es conflictivo todo esto, ¿no? Pero como le oímos tanto a lo que tenemos que oírle a la mente, ¿no? Ocho de copas y la carta de los amantes y esta es una lectura donde a mí me dicen ¿por qué se retira? ¿Por qué presenta conflictos? ¿Por qué? Porque tenía miedo a quererte, sí, tenía miedo, miedo, esta persona se retira con el ocho de copas precisamente porque lo que siente por ti le afecta. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Y aquí lo tenemos claramente. Esta persona tiene la carta de los amantes contigo, pero tiene el ocho de copa, el ocho de copa es un alejamiento. El ocho de copa es alguien que se aleja, se aleja un poco teniendo muy presente que la razón, la raíz de todo eso tiene que ver con los sentimientos. Mira, sinceramente, esta persona empezó a sentir mucho por ti y no estaba a la altura porque el sentir mucho por ti le implicaba de alguna manera cambiar sus hábitos de vida o le implicaba realmente adquirir compromisos o le implicaba pues hacer algún tipo de cambio o saltar un poco al vacío, experimentar lo nuevo. Era alguien que estaba tremendamente aterrada. Yo creo, pienso que esta persona realmente el obstáculo porque ahora mucho me podéis decir es que se fue con alguien vale, pero todo eso viene después porque toma una decisión se va con alguien por su forma de pensar porque toma esa decisión. En el fondo de todo esta persona lo que tenía era mucho miedo mucho miedo a lo que estaba sintiendo. A mí, por ejemplo, estas cartas el seis de copa haz de espada me dice que te tiene clavado en su mente. Esta persona no te saca de su mente noche y día piensa en ti una y otra vez una y otra vez porque le has marcado y a lo mejor este alguien pues tiene que vivir otras experiencias como os he comentado o tiene que conocer a alguien porque realmente en él o en ella está eso tiene que aprender eso tiene que reconocer su alma es que al fin y al cabo es un juego estamos como en un juego pero claro este cuerpo siente este cuerpo siente tienes aquí un dos de oro yo creo que realmente me hace mucho hincapié en la personalidad de lo de ella en alguien que realmente quizás también se trate de encajar quizás esta persona aprenda o tenga que aprender a encajar en su vida lo que siente por ti es decir saber llevar pues no sé lo que sea que tenga en su vida y lo que siente por ti porque el dos de oro también nos habla de un desequilibrio entonces ¿por qué hay un desequilibrio? porque a lo mejor no hay una organización en nuestra vida no sabemos organizarnos ¿verdad? y no sabemos encajar todo lo que se siente por ti o ese nivel siguiente al que tú tienes que ir con él o con ella entonces es alguien que creo que realmente lo que ha tenido que aprender ha sido todo eso mayormente creo ¿no? vamos a verte venga voy a verte un poquito a ti bueno a ti o lo que salga mejor dicho ¿no? vamos a ver a través de los 22 arcanos hoy he decidido sacar esta baraja que solamente me trae 22 arcanos pero voy a sacar unas cuantas faltas para ver que nos añade la lectura vamos a ver y por cierto al final pensamiento y confesión de amor mira la primera carta la carta de los amantes géminis para mí es géminis la carta de la luna ¿ves? y la carta de la torbe wow con la carta de la emperatriz mira esta persona empezó a tener muchos miedos porque fíjate la luna al lado de los amantes mira es probable que también esta combinación de cartas te esté diciendo a ti que muchas de estas energías incluso te traicionaron te engañaron pudieron estar tonteando con alguien más tenían otras opciones pero con respecto a ti aquí había como un temor a lo que empezaba a sentir por ti siento que era alguien que en ese momento también traía mucha confusión de lo que esperaba del amor de lo que conocía del amor era alguien que no tenía a lo mejor la certeza o la claridad que tú tienes fíjate como vienes entrando con una emperatriz date cuenta la emperatriz es un grado es un nivel las personas en este mundo estamos en estados de conciencia eso es como si por ejemplo dijéramos que algunos están en parvulario otros están en primaria otros están en la universidad otros están es como si cada uno de nosotros estamos en un grado esta persona a mí me dice la carta de la torre que aquí hubo realmente un una ruptura muy fea muy dolorosa porque algunos de ustedes habéis sido traicionados algunos de ustedes habéis sido engañados pero date cuenta y de verdad que no quiero justificar a nadie esta persona con respecto a los sentimientos a lo que buscaba en la vida a lo que sentía a todo aquí hay un gran desconocimiento era una persona completamente confundida tiene la luna entonces la luna es alguien que la cabeza no la tiene no está centrada es un poco como que te puede decir pues no sé pues no sé qué espero o no sé qué busco es alguien que puede estar mira en la carta del sol claro y date cuenta el paso que da porque esa vida por ejemplo que a lo mejor ha podido estar llevando de estar con alguien de mañana estar con otro de confusión de traiciones de salir mucho de noche de no saber porque no sabe qué va a hacer con su vida como he comentado aquí hay una gran oscuridad hay una ruptura todo esto también se desmorona en la torre también tapa esa luna es decir hay un cambio en la evolución de él o de ella hay un estado de conciencia que se abre donde estás tú está el sol la claridad y en el proceso de vida de este alguien pues a lo mejor tenía que hacer todo este recorrido para llegar a la cuenta de que tú eres el sol tú eres la luz de la vida y es tal cual vamos a darte por último la carta del pensamiento y confesión de amor increíble como me voy yo con esta lectura me sorprendo muchísimo de verdad que sí me sorprende muchísimo que yo haya podido cazar o simplemente como me han dado la información palabras que yo no suelo usar en mi vida a ver que sí que a lo mejor pero así dan todo no que va que va para nada para nada dice después de todo estamos aprendiendo y sanando nuestros errores mejor definición no te puede dar esta carta esta persona no estaba preparada no estaba preparada y ha tenido que hacer un recorrido ha tenido que experimentar porque formaba parte de su vida así tal cual de su asignatura después de todo estamos aprendiendo y sanando nuestros errores pues con esa lectura de verdad impresionante te voy a mandar pues un besito enorme donde quiera que te encuentres gracias por estar ahí por apoyarme dejarme abajo comentarios nos vemos en una siguiente lectura chao